Corazón, yo quisiera ser más que tu amigo Corazóncito por ti vivo tan ilusionado Mírame que no ves que aquí me estoy muriendo Hace tiempo que yo estoy sufriendo Corazón, corazóncito lindo Por tu amor mi vida está sufriendo Porque eres tú, y tú, y tú, y tú Tú eres lo que más quiero Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti Mi amor me desespero Mírame, ven y dame solo una esperanza Deja que me miren tus ojitos Corazón, corazóncito lindo Por tu amor mi vida está sufriendo Corazón, corazóncito Corazón, corazóncito Corazón, corazóncito por ti vivo tan ilusionado Mírame que no ves que aquí me estoy muriendo Hace tiempo que yo estoy sufriendo Corazón, corazóncito por ti vivo tan ilusionado Por tu amor mi vida está sufriendo Porque eres tú, y tú, y tú, y tú, y tú Mírame, ven y dame solo una esperanza Deja que me miren tus ojitos Corazón, corazóncito lindo Por tu amor mi vida está sufriendo Mírame, ven y dame solo una esperanza